Hay una bola de cosas que vienen mirándote Siento que siguen jodiendo tu visión Sé que aún mis palabras no tienen sentido para vos Pero ya es hora amor de que confíes en vos Por favor Cuando estás bien me sigo Cuando estás mal me muero Cuando quiero, te quiero Y cuando conectamos eso es típico nuestro Quiero dejar el pasado que siempre nos hace mal Pido que no te resumas en un no Sé que aún mis palabras no tienen sentido para vos Pero ya es hora amor de que confíes en mí Por favor Aterrissad, no estás en mal 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 Hay una bola de cosas que vienen mirándote Aterrissad, no estás en mal 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 Deja de pensar Deja de pensar, dejarte llevar Después de todo, nada está tan mal Deja de pensar, dejarte llevar Después de todo, nada está tan mal Aterrissad, no estás en mal